¡Sigan bienvenidos a este nuevo video del canal! Están viendo una intro muy distinta Bueno, de hecho es la primera intro que ven de esta manera Lo primero que quiero decir antes de que vean este video Es que hay más preguntas de las que ven en la miniatura Y para que no te pierdas ninguna pregunta O para que sepas qué pregunta voy a hacer cuando voy a las universidades Y también para que sepas a qué universidades voy a ir antes de que todo el mundo sepa Sígueme en Instagram Que está aquí tapándome la cara En las historias, todas las semanas subo a dónde voy a ir Y en los flyers, en los post ¿Qué es lo que voy a preguntar? Por cierto, si ya no es esta persona que está haciendo los flyers, de puta madre Disfruta el video, cómete una canchita Bebe ahorita, de hecho Cómprate una gaseosa o refresco, como lo digan en tu país Ponte a pensar con las preguntas Me gusta que debatan y etiquétame en Instagram Porque tenlo por seguro que yo te voy a publicar en mis historias Así que, sin nada más que decir Empezamos El día de hoy estamos en la UCB y vamos a hacer Hola Hace mucho calor Para la gente que me pregunte si tengo calor, sí tengo un calor Pero que me pregunte si tengo calor No va a ser que tenga menos calor Empezamos Hola, ¿qué tal? ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? ¿Qué es más importante para ti? ¿Darle el asiento reservado a una persona con discapacidad o a una mujer embarazada? A ver, está muy complicada Porque ambas necesitan el asiento, ¿no? A una persona con discapacidad Bueno, dependiendo de cada discapacidad tenga Un poco complicada la pregunta O a ninguno ya, para evitar peleas A ninguna Me siento yo porque estoy pasando el pasaje yo La última pregunta que tengo ¿Cuál es el lugar más caro donde has hecho caca? Más caro A ver Más caro Hasta ahora Ay, no sé En el Hotel Westin En los gimnasios Es el más caro Yo pensé que las mujeres no quedaban ¿Cómo que no? Claro que sí Porque vi un meme que dice que las princesas no, ¿no? Que las chicas, que las bonitas no Pero claro que sí ¿A quién le hace el asiento reservado? ¿A una persona con discapacidad o a una embarazada? Puede ser una persona discapacitada Esto ya va más a mi opinión Porque yo quizás no puedo embarazar a alguien Más adelante, pero sí me puedo accidentar Me puedo romper algún tobillo o algo Y ya, pues se lo puede entregar O a una embarazada Bueno, en realidad a los dos Pero solo hay uno Solo hay uno, entonces ¿Y es tu asiento? Ah, entonces me agarraste Creo que al inválido ¿A quién le hace el asiento reservado? ¿A una embarazada o un discapacitado? Una embarazada ¿Por qué? Un inválido creo que puede llevar su carreta Su carreta, su pechecita, ¿no? No, pero su muleta, ¿cómo va a estar así? Pues va a estar colgando así Tienes razón Un inválido Aparte una señora embarazada Va a haber varios que le van a dar En cambio un inválido a veces lo dejan ahí nomás Pues ni el cobrador lo ayuda a subir Sí me ha tocado ver eso ¿Ustedes puedo salir? Tengo dos preguntas más A ver Está hombre, está hombre Espérate Estoy calentándote Recién empezamos Esta parte lo recortan, ¿no? Sí Si quieres lo pongo, ¿eh? No, sí ¿Quieres decir algo? ¿De qué? ¿Cualquier cosa? No, esta parte lo bordea El lugar más caro donde has defecado El uso, a ver A ti mismo ¿Por la pensión? Ajá, por la pensión ¿Tras misios somos? Sí, hermano Sí Somos recetras misios ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿A los años? Sí, sí ¿Te han invitado luego de ese video más frappuccino? Sí, sí, mi tío ¿Tu tío vio el video? Sí, mi tío ¿Y qué te dijo? Si no has probado, yo te invito, me dijo Y fuimos a probar y probé ¿Te gustó? Sí, bastante ¿Sigues pensando que es un café normal? Sí Sí, es algo normal Es que no puedo, güey, tío Para los que no lo recuerden Él es la persona que entrevisté Y le invité por primera vez a un frappuccino, no de Starbucks Sí ¿Cuál es tu nombre? Jeremy Dale, Jeremy ¿Oye, te has vuelto famoso por el video? ¿O alguien te ha hablado o algo? No, de mi promoción antigua del año pasado sí me hablaron todos ¿Qué te dijeron? Ya se olvidaron de mí, pero ya con el video se recordaron ¿Qué te dijeron? Que te vi en TikTok, que te vi en TikTok, que eres famoso Que sí, yo no padecía ¿Qué se siente ser famoso? Bonito, pero no dura ¿Cómo que no dura? ¿Cuánto tiempo te duró la fama? Una semana Una semanita, estuviste ahí como una estrella Sí, una semana Las chicas se tiraban encima tuyo Ay, sí ¿Aprovechaste la fama? No ¿Qué hiciste con esa tensión? Nada Con mis amigos nomás y... ¿Te aprovecharon de tu fama? Sí ¿Y ahora ya te han dejado sol? Sí ¿Ya se fueron, creo? Sí, ya se fueron, ya me dejaron Dime el lugar más caro donde hayas defecado En la rústica será ¿Cuál es el lugar más caro donde has quedado? ¿Dónde has defecado? Ah, ¿dónde he quedado? En un museo, será En los baños de un museo Imagino más que nada por la cultura que entrega Ah, ¿la cultura te hizo...? Claro, o sea, claro Claro, de mucho pensar ya... Relajó tus esfínteres Claro Yo pensé que las mujeres no cagaban Bombones cagaban Ah, tú cagas bombones Claro ¿Y bombones grandes o chiquitos? Chiquitos Claro, gracias Dime el lugar más caro donde hayas defecado ¿Más caro? ¿El lugar más caro donde hayas defecado? En un avión Sí, fue en un avión La verdad solamente viajaba en dos oportunidades en avión Y lo pagué yo mismo, pues, ¿no? Tratando de recaudar un poco de dinero Ganar un poco de experiencia en mi vida Más que nada aventurera Y sí, fue lo más caro que... ¿Pero fue en caído o no? Sí, 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 fue un buen caído ¿Lo aprovechaste? Lo aproveché Es más, hasta que me toque la puerta no salí No No ¿Puede ser otra pregunta? Eso no la suban, ¿ah? No, porque... Está bueno ¿Cuál es el lugar más caro donde hayas cagado? ¿Dónde qué? ¿Dónde has defecado? Creo que... Casa Andina Yo pensé que las mujeres no cagaban Todos Es parte de la naturaleza, ¿no? Si es el baño más caro al que ha sido, ¿fue bonito o...? Sí, realmente algo que siempre me fijo cuando voy en todos los lugares Es su alrededor Porque puede ser muy bonito el local Pero si es que el servicio higiénico es horrible Da mucho que pensar, realmente Entonces, me suelo fijar Si es que los baños están limpios ¿Cómo es...? ¿Cómo? O sea, hasta el papel Veo, o sea, si es suave o no Exacto Porque creo que muy pocas empresas O muy pocos hoteles Llegan a fijar Llegan a fijar ese tema Simplemente se preocupan por el servicio que dan O la comida Pero no llegan a ver Lo que vienen a ser los baños Entonces... Es como una catadora, pero de baños No, pero siempre voy a fijar en todo Los detalles Exacto ¿Te gustan los detalles? Sí Muy bien, me gusta eso ¿Prefieres ser racista u homofóbico? Yo pienso que racista, viejo ¿Por qué? Pienso que la gente últimamente se compleja mucho por su color de piel Y son huevadas ¿De qué color quisieras que fuera tu descendencia? ¿Ha sido tu color o más blanquito? Más blanquito, como ella ¿Así? Sí ¿De ese color? De ese color, bueno Porque tú sabes que los estereotipos últimamente están muy cagados Y hasta por el simple hecho de residir en algún distrito O ser de algún color, color humilde Te discriminan Ya sea visualmente o la típica revisión de mochila ¿Cuál es el lugar más caro donde has cagado? Miraflores Un restaurante ¿Qué diferencia tiene ese baño con los otros a los que has ido? Ah, netamente diseño Igual, se cumple la misma función ¿Qué diseño tenía? ¿Un vanguardista? Era de un estilo más modernista Pero era más moderno Tenía un solo color Era monocromático Monocromático Un baño monocromático ¿Y qué tal la experiencia de...? Ah, tranquilo Como cualquier experiencia tranquila ¿Fue una buena defecación o no? Disfrutable, disfrutable O sea, ni bien comiste, fuiste al baño ¿O tenías ganas de ir antes de comer? No, tenía antes Era un camino largo ¿A quién le dan el asiento reservado? ¿A una persona con discapacidad o una embarazada? Depende Si estoy en el asiento Yo no me suelo sentar en donde dice Para personas reservadas O sea, yo no me siento ahí Yo no voy a parar Yo me siento en la ventana siempre ¿En la ventana te sientes? Claro, al costado de la ventana, pues ¿Cómo vas a entrar en la ventana? ¿Cómo voy a volar del carro? Bueno, yo diría Depende de cómo llegan Pues no va a llegar la embarazada Y el discapacitado al mismo tiempo En todo caso Le tendría que dar a todos Porque son discapacitados Y por eso exclusivamente Se merecen ahí Que le des el asiento y todo ¿Cuál es el lugar más caro Donde han defecado? Ay, no sé No voy a estar fijando el lugar Donde ¿No? En mi casa ¿Qué? ¿En plaza norte? ¿Dónde? En plaza norte En mi casa creo nomás Porque yo no Ya no Eso no me está De un lado ¿A quién le hace el asiento reservado? ¿A una persona con discapacidad O una mujer embarazada? Pucha, creo que a una Ala ¿Qué parte? Creo que a una persona con discapacidad ¿Por qué? Normalmente a las señoras embarazadas Les suelen dar las preferencias Va rápido Pero a las personas discapacitadas La gente los ignora Bueno, eso es lo que yo me he dado cuenta O incluso si están mal el brazo Solamente del pie Los ignoran Mientras que una persona embarazada Tiene más posibilidad de estar sentado Es mucho más fácil, creo yo ¿Cuál es el lugar más caro Donde has hecho caca? ¿Donde has defecado? ¿El lugar más caro? A ver, a ver, a ver No sé Es que cuando salgo No, me da asco La verdad Salir a un lugar A un restaurante O algo así No, no puedo ¿Tú no cabes? No, sí Pero no Dormen en mi casa Tengo horarios Ah, horarios ¿Cuál es tu horario más allá? En las mañanas ¿Y tarde o noche o no? No ¿Por qué en las mañanas? Porque ya me he acostumbrado Que sea así Porque las tardes salgo pues Entonces como que ni en la universidad Y cuando la gente lo hace La verdad me molesta Porque el baño apeste ¿Cuál es el truco? Tomar té verde ¿Té verde en la noche? La verdad Lo tomo todo el día Y siento que se ha regulado Bastante mi estómago ¿Cuál es el lugar más caro Donde has cagado? Un restaurante por Mega Plaza Supongo Pero uno de todos Que están por allá ¿Mega Plaza? Sí, sí Ahí nada más ¿Y el baño era distinto A los que ya ha sido antes? Los que he ido antes Mi casa y universidad Pues sí, totalmente distinto ¿Y qué? ¿La experiencia qué tal? Claro, haces así tu mano Y sale el agua ¿Cómo, cómo? Haces así tu mano En el ascensor y sale el agua ¿En el ascensor? En el ascensor En el ascensor Y sale agua Claro, en cambio acá Acá ni agua ¿Dónde estamos, puedes decir? Ah, sí, en San Marcos En mi facu no hay agua PCM no hay agua Los alumnos Los alumnos Los alumnos que están viendo Este espacio Queda libre Como usted puede ver Esa zona de sísmico Todo es libre Acá solamente Cuando hay un evento O algo Este parque es para desastres naturales Cuando hay una zona sísmico Tiene de evacuación Es este círculo No es para que vengan A hacer entrevistas acá Entonces tú me entiendes Pero no es la primera vez Amigo, no es la primera vez La segunda vez también vino usted Yo le sé Con la misma vestimenta Está mal Ahora no Son medidas Este círculo significa Zona de desastres Debe estar libre Acá no hay ningún evento No hay nada que debe estar Debe estar libre No se sabe en qué momento Puede haber una zona sísmica Que puede para evacuar a los alumnos ¿Ya? Por favor No se puede grabar a canto No se puede, amigo Mucho gusto No se puede grabar Otra vez Otra vez, otro día tampoco De repente un sábado Un domingo podría ser Pero hoy día no Día laborable no Domingo no hay clases ¿Cómo? Domingo no hay clases No le puedo decir Domingo no hay clases Pero hoy día no Están los alumnos saliendo Por favor Esta zona me deja libre Ok, gracias Bien, nada Gracias